Música 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Murokanda tu asero kinegata za kowambo Tu ya kulonga Mitaku kofa tu ya kowambo Murokanda po tulipizi morubanda Oh, 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 oh Inaihala beeyo Inaihala, inaihala beeyo Inaihala, inaihala beeyo Onda ningyefimbo kandine umbo Dela unda shindati minegepo Oname didime mommo mambo Iyofimbo lile kandine jo Onda ningyefimbo kandine umbo Dela unda shindati minegepo Onda mendidime mommo mambo Inaihala beeyo Inaihala Moku ndanisa otwari neferendi Odaringe chaisa netasidoshi pakete Nights outa otwari nookahewa Antosfine botora Nuno natu utomea Naibru Onda liku skofora Ondi ijeko kemanya Fimbo alishandifu Ifupula kupopya ukolonya uhulu Upikota uhulu Meni mwenyandifulu Naibru Udano washi wa kana nondunga Andi mbiri mwa kengunga dindina Mokutalamu ame maso njalafa Omanga kefi kwandi pendu kanotina Kashi washi Mwoma diladilo ndaya molela Inaihala beeyo Onda ningyefimbo kandine umbo Dela unda shindati minegepo Onda mendidime mwoma mbo Iyofimbo lile kandine jo Onda ningyefimbo kandine umbo Dela unda shindati minegepo Onda mendidime mwoma mbo Inaihala beeyo Inaihala Balombele ni nokucha mofaya Iyandi pasero akemba konda fevaya Chanu okokucho shanu I can tell you whatever wana tell you I can tell him whatever wana tell him Zondenge nukwate lango ngoni Okokucha efimbo layangoni Idulotayangoni Mandipulungoni Kashi shali shikare ngashi shali Apawali bukare ngashi kwali Kashi shali shikare ngashi shali Apawali bukare ngashi kwali Eishamashike ni no mtima Ndi nasu yobi no tila Shamashike ni no mtima Onda ningyefimbo kandine umbo Dela unda shindati minegepo Onda mendidime mwoma mbo Iyofimbo lile kandinejo Onda ningyefimbo kandine umbo Dela unda shindati minegepo Onda mendidime mwoma mbo Ina ihala bae ee du Ina ihala Ina ihala bae ee du Ina ihala Fugula system Ina ihala bae ee du Ina ihala Ina ihala KFC Ina ihala bae ee du Ina ihala Ina ihala, by Bwoma Dela Bandula A tu si ningi mangon gula Baipo tueyashima shinin mo kino Baipo tueyashima shinin mo kino Nama panzulaya Nama panzulaya Nama panzulaya Nama panzulaya Nama panzulaya Ngochi venjeto en venekan loche Nga garukiramo feche Nganja fa na lo juise champion Ah, keikieto kopita Nichi patan yichidura pochintimpla Ngochi puru nochidimpla Ndengura, shito tido mokalimba Chega, wata na karoto ugeta Leku ningiro chimi tojifoketa Nfiya, gongi suetea mongula Namba tamtidha ndam changa momea Dambule nyo pespantula Momivelo no makandula Choshutugongi yo fandula Atushiningi mangongula Baifotue ya shimashiningokino Haititue ya shimashiningokino Nama panzula Nama panzula Rak, 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 jaketsu Kei ketu alu Shikondoporo shame non shida Nashi hatemo shimbale kamunusida Taputu kanau joji Onsuru rokero wokute ma po shioto Sokudansama geima Tapiteko tupasele mo geima Onde etele lana joni wekende Nungja ketu sata dansa etende Momishi inda shangon mishitendi Opari tampulini mayu watumpe Tenshiki na metia pokombe Dambule nyo pespantula Momivelo no makandula Choshutugongi yo fandula Atushiningi mangongula Baifotue ya shimashiningokino Haitito ya shimashiningokino Nama panzula Nama panzula Yanivalula no avakala Tapopi kucha sembolo Tofato asalapokasho na kofi shena Uchu oonu Tengo panzula petu Tengele neungunga mungkuna Trek forna kanjafa Dula itinga petu Mafumawi kwa telesita mjolola KK on the beat Lapambolo lapona Mwenena manana Narongizo ketemba Mefululo danana Dambule nyo pespantula Momivelo no makandula Choshutugongi yo fandula Atushiningi mangongula Baifotue ya shimashiningokino Haitito ya shimashiningokino Nama panzula Nama panzula Nama panzula Aweta KK to ina di beat Ya Mr. Nakale saludi melani Nya nalensa Yungane yungwe KK to ina di beat KK to ina di beat Mr. Nakale saludi melani Nya nalensa He 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 Jackets I gotta put on a win KK to ina di beat KK to ina di beat KK to ina di beat ...para que el asunto está mycket hambre. Imen, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé que piensas que yo voy a pasar. ¡Ajulien! Tengo nada caro de mañecer, en fin, todo el rey lo voy a poner. A la vez que el juego de personas chie perfecta. Una hora de los ojos estádolos. Una hora de los ojos estábensando. El amor es espiritual para que sea tuve eso lo más que tepamos. Un respiro me hajó hasta en todo el gran poco. Oh yeah! Gap bien, no se hajó. Se haja la paga de 140, o se sea un amigo no corre más. Tamba, go toriko ke panana, tamba Pepe, so tu limo shunda, tu a fango vene bom punda Si, no tu pongo ma kuba, gay ma y tu y denga bom puma Longa, longa, longa tu piti fe tan Longa, 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 te piti fe tan Longa, longa, who made you, who gave you the chick that lead you Eh, yeah, this is him on my present, it's a relief to this game, a slice of the famer I'm on the calendar, I'm coming like a statue, there's only one man I really look up to Tuli, fuck my chuga, tella, just ask to, hakele nyoma, kedima, just nom avutu It's andamona, nagama chona, this thing is like a joke, rapule six mampona You own the simple, out in the game, pamotan choda, shinja, man, I'm still just the same Pepe, so tu limo shunda, tu a fango vene bom punda Sina tu pongo makuga, gay ma y tu y denga bom puma Longa, 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 longa tu piti fe tan Sina, longa, 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 te piti fe tan Tuan denjila dile, hatu talu po makale Ngashi tu lingase, medi tu ajapale En a reminisce, rimbo linya nale nale Limbo kwari hatu dengingi ya poru pare Kwarindiri na kukuna meme na tate Teferendeza deta diti machache Na kwaita yonja fano ya shembe Ama tutwa kogera molok shinde Dika njafa, kumoskana Bokzi wama, watagwana Kwangwe sana, manga plana Varoskana, jilizana Pepe, so tu limo shunda Tu a fango vene bom punda Sina tu pongo makuga Gay ma y tu y denga bom puma Longa, 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 longa tu piti fe tan Longa, longa, longa tu piti fe tan Pepe, so tu limo shunda Tu a fango vene bom punda Sina tu pongo makuga Gay ma y tu y denga bom puma Longa, longa, longa tu piti fe tan Longa, longa, longa tu piti fe tan Pepe, so tu limo shunda Tu a fango vene bom punda Sina tu pongo makuga Gay ma y tu y denga bom puma Longa, longa, longa tu piti fe tan Longa, 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 longa tu piti fe tan 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 Jackets Maniga Young Aish Chucky Beats Ope neyo loco pagati kongbiru a un kurunu na ueva ya Lishanjongalo Hefalita lengo shilongo no mkalo Deshafi kwa dipendu kali fifi nga mishalo Hefalishanjongalo Lishanjongalo Pwiki nandenge ya mebuta Tila tila No kalato tila tila Ni hailo tila 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 tila. Mr. Young Mr. Young gotashi chinta Okha muka saka suana antipinta Ame panwe kongeringe nyo kare sla Okha nate tangati anti-filta Oka nukako nukuma iokatota Oko kunei che rimpari kume no kapoba Goteo su pata nato pula que indere Moke imane nori eno shipandise indere Itako ya tengelo eno mafokolo Ipati ya tu ilo koma shosholo Yanga tanjo dole shimanga toyolo Yanga tati eh eh famotolo lo Wiki na brege amiguta tila tila Nkala maa Nkala top tila tila Poloma Nkala top finya finya top kinyakinya top mia mia Nkala top finya finya top kinyakinya top mia mia Nkalo E falitanengo xilongo nkalo E sefikwa li pendukali vifigo misharo E falitanengo xilongo nkalo Litanengo xilongo nkalo Rrrrrrrrrrrrrr E tu nja vese soonga Oye te iko keonga Suci para shisha onyachaka Sregatuna kwaneriko Sapatoa ringe kwa li ponga otashi triploma chaka Udale na apato tu minei enjiki Otashi jowela buswekantengohau njiki Ahah Ohanyo toyana yo Emono toyana do Ostaila toyana yo Chau classa Ya nyasha Beli manda potasa kachaka Obuno klasa Yekhrote dablo mapay na dialogu kacha Chimashka shisho harambe Kino hara kuspenda karape Okuchila na shenga o timbwane Nengo unoshi majua taransfe Ningane Lishanjo ngalo Nefali talenga shilongo no mkalo Deshafi kwali pendu kalififino mshalo Nefali shanjo ngalo Ayohu Lishanjo ngalo Kina mtenge yange Meuta tila tila Mkala kwa tila tila Buluma Mkala to mpinya finya Tokinya finya Kamiya nia Mkala Mkala Loma kisi wakiti Nganjafana yangti Yuji yugi mpaya Boya Gege kisho saiza Gisho saiza Mshaboto fusi Isis track of beats from life Winter Big �il Isis track of beats from life Isis track of beats from life Chucky Beats 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 Chucky Beats